Cada año, desde 1977, se celebra el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. El objetivo es concientizar sobre la importancia que tienen para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Este año el tema fue museos por la educación y la investigación. Y en ese marco se organizó esta actividad en el Museo Raíces y que tuvo como protagonistas al Grupo de Teatro Comunitario La Murga de Puerto Rico. Si bien es un museo, pero ¿cuánta historia tiene este lugar? Y me gusta cuando veo gente joven y me gusta contar la historia de Puerto Rico de la mejor forma, como cuenta la Murga. Esta forma agradable, graciosa, si se quiere, pero si bien es nuestra historia, una historia que realmente me siento orgulloso de pertenecer a esta localidad tan pujante, tan trabajadora, realmente tan trabajadora, que acá se refleja mucho de lo que ha pasado y lo que ha costado construir esta hermosa ciudad que tenemos hoy, que es Puerto Rico. ¡Ay, Alphons, Alphons! Con la obra del Museo Viviente, los integrantes de la Murga ofrecieron a los visitantes la experiencia de conocer cómo se vivía en esta casa histórica de la localidad, significando así el estilo de vida de los primeros pioneros que arribaron a la provincia de Misiones. Basta, chicas, vamos a trabajar, tenemos que hacer la comida. Sí, las dos, ya me las comieron todas, lo tengo que hacer otra vez. Comieron todas en la merienda. El Museo Raíces, o Casa Schaeffler, es una de las viviendas más antiguas de la localidad. Construida con el estilo típico de aquella época, fue el hogar de Federico Schaeffler y fue edificada entre 1918 y 1920. Por ordenanza 77-92, se creó el Museo Raíces, declarado de interés provincial por la Honorable Cámara de Representantes de Misiones en noviembre de 1995. Así, el sábado por la noche, con la excusa del Día Internacional de los Museos, se pudo disfrutar de esta actividad abierta a la comunidad, con el aporte brindado por la Murga de Puerto Rico para conocer un poco más acerca de la forma de vida en los primeros años de historia de la localidad.